a esto de Peña Nieto? Pues las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que para no ser corruptos necesitan ganar esos salarios de más de 600 mil pesos al mes. Peor aún, peor aún, hoy el periódico Reforma reporta que los expresidentes tienen secretarios particulares, asesores y cientos de elementos del Estado Mayor presidencial a su cargo, con costo a los mexicanos. Si le sumamos a eso que el Banco de México le da una pensión a personajes como el expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León, de más de 104 mil pesos al mes. Si a eso le sumamos que los diputados se van a despedir con casi un millón de pesos en la bolsa cuando se despidan de esta legislatura. Si le sumamos que los burócratas dicen sí a la descentralización del gobierno que propone Andrés Manuel López Obrador para cuando asuma el puesto de presidente de la República, que las secretarías salgan de la ciudad de México para distribuirse a lo largo y ancho de México, pero si les ponen casa. Si le vamos sumando todo esto, fíjese el contexto que le estoy dando, debería de darnos vergüenza que haya niños como Yair en México. ¿Y quién es Yair? Pues es un niño que fue grabado por un hombre, un buen samaritano y le empezó a preguntar sobre su historia. Esto es en Zamora, Michoacán. Lo subió un personaje de nombre Manuel Urenda, que espero no se vaya a encabronar porque vamos a utilizar su video y no nos vayan a tumbar de Facebook o de YouTube por cuestiones de derechos, pero es que ojalá que esta persona que subió el video, Manuel Urenda, en su página oficial de Facebook, nos deje a través de sin censura concientizar, concientizar a los mexicanos a ambos lados de la frontera, con la historia de Yair desde Zamora, Michoacán. Le acabo de mostrar al presidente Enrique Peñineto decir que en México las cosas van bien. Le estoy contando las historias de los últimos días, del ministro, de los diputados, de los burócratas. Hay 35 mil funcionarios en el gobierno que están ganando más que el tope que ya anunció Andrés Manuel López Obrador de lo que ganará él, porque nadie debería estar ganando más que el presidente de la república, de 108 mil pesos al mes. Es más, vamos a quedar claros, ni cuando trabajé para Azteca América y que me llevaron a producir los noticieros en México, yo gané cerquita a los 108 mil, no hombre, yo ganaba qué, no sé, 50, 60 mil pesos al mes. Por eso me desgarra que el mexicano de a pie no haga conciencia con esta clase política, estos funcionarios que son unos piojos que nada más se le han pasado chupando sangre del erario, cuando tenemos a niños como Yair en las calles. Por eso México está en un momento histórico, por eso incluso aplaudí la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de los empresarios que van a generar un programa de aprendices, de tutores, van a ser pasantes en las empresas y les van a pagar una lanita, porque tenemos una generación de niños y jóvenes, jóvenes adolescentes en México, que están necesitados de una mano, de una oportunidad. Si a ti como mexicano no te encabrona que anden peleándose por el hueso, cuando tenemos a niños como Yair, que ya lo van a ver y escuchar, pues no sé en qué pinche burbuja vives o qué llamas conciencia. Si tú como mexicano no te encabronas porque haya un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación peleándose como gato boca arriba por su salario de más de 650 mil pesos al mes. Si no te encabronas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarados reservados los datos sobre contratos y gastos de la Suprema Corte por cinco años, casi todo el sexenio de López Obrador, ¿qué esconden? Si no te encabronas que en México tengamos un presidente que haya tenido el descaro de comprar junto a su gaviota una casa blanca de millones de dólares y teniendo a Yair, a muchos niños como Yair. Si no te encabrona que haya un Carlos Romero de Chams que tumbó su residencia en Acapulco para construir una mansión de más de seis millones de dólares mientras hay en México niños como Yair. Puta, pues vete a vivir a una estrella, a una galaxia diferente, no sé qué corre por tus venas. Con mucho respeto para la persona que grabó este video en Zamora, Michoacán, de Yair. No lo hago por cuestiones comerciales, lo hago por cuestiones periodísticas. Déjenme mostrarle a este niño que anda por las calles, que además es uno de millones. ¿Entonces nunca fuiste a la escuela? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Porque el papá y el papá, a veces me pega a veces. ¿Te pega, te pega mucho? A veces no, pero a veces no cae para llevarle algo a mis hermanas. ¿Tú vienes a pedir dinero para llevarle algo a tus hermanas? Mi papá se va a lavar el carro, se va a lavar el carro, a veces mi papá se va a lavar el carro. ¿Te corre? ¿Y qué haces cuando te corre? ¿Dónde vives? A ver, le quedo a la calle. A ver, le quedo a la calle. No me digas. ¿Y te han golpeado a veces o no te han golpeado en la calle a agentes? Hay un de acá. Hay una, hay un de acá con la Tamira, que hay llanto, y a mí me puede ir a hacer seis años de papá. A los cuatro años de llanta, hay tres, seis años de papá, que ya no me quisieran porque los señores me querían decir que ya no. Si tú tuvieras la oportunidad de estudiar, ¿qué te hubiera gustado haber sido, Yair? ¿O qué te gustaría hacer? A mí, a mí, a mí, a trabajar, a ir a campo, o ser policía, o sea, o tal, o también te gustaría tomar la policía. No me gustaría pegarle a la gente. Si fueras policía y soldado, ¿no te gustaría pegarle a la gente? Porque también hay unos soldados que los agarran, que te puman la mota y ellos pegan. Ay, 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 ay. Con un papá lo agarraron los soldados que se pegaron. ¿Y tu papá te pega a ti a veces cuando no llevas dinero? No, no me dice nada. A veces... Entonces, ¿por qué te corre? Porque a veces como fuma el mota, a veces... ¿Como fuma él mota o qué? Y a veces pone el dios y me dice muchas cosas. O a veces me dice que me voy a... A veces, a veces voy a ponerle lo que yo, por lo que tengo. A veces yo intento robarme y que me voy a ponerle a mi casa. ¿Sabes una cosa? Eres un niño muy fuerte, un guerrero. Puedes comer lo que quieras ahí, Jair. Pídelo, de veras, con gusto, pídelo. Ah, sí. A mí lo que me puedo tratar de contar, me paga ese señor. Al que le debes un dinero. Y llevarle algo a tus hermanitas. ¿Quién le debes? Ok. Le pide fiado para comer a veces y él tiene palabra y quiere comer. ¿Y cuánto le debes? Le de un 140. ¿140? Ok. Ahorita te vamos a dar una copa de Chaquillo, te voy a dar una copa de Chaorita. Pero una cosa sí quisiera que quisieras. Cuídateme mucho, échale ganas. Y créemelo que eres un niño muy inteligente y además que tienes... Se ve que tienes un gran corazón. Gran corazón, Jair. Muchísimas gracias, Jair. Te compraron a ti una torta y tú se la diste a alguien más que andaba en silla de ruedas. Me gusta más, bueno, primero nada, hay uno que le ocupa más que nosotros. Hay alguien que la... Esa persona la ocupaba más que tú. Tú miraste que él la ocupaba más que tú y se la diste a él. Jair, tienes un gran corazón. Nos has dado una gran lección a todos y ojalá que todo lo que mira este video, Jair, pueda darse una cuenta de que los niños a veces están pasando por situaciones difíciles. Pero su corazón sigue siendo limpio y bueno. Gracias, Jair. Sí. Señorita. Pues... A mí se me hace un nudo en la garganta. Desde ayer que lo vi, ya tiene días circulando en redes sociales millones de vistas. Pero pues, sí, el mexicano ve el video. Pero ¿por qué no le exige, por ejemplo, el mexicano de a pie le exige, a esos periodistas muy perfumados, Carlos Loret de Mola, Denise Merker, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Adela Micha, ¿por qué no le piden a esos que le exijan al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenga un poquito de vergüenza, que tenga tantita madre y que por lo menos con esos 600 mil pesos que gana el muy hijo de puta al mes, que le compre ropa por lo menos a Jair, o que le asegure una casita a Jair y a sus hermanas. Escuche nada más lo que dice el niño. Le compraron una torta, pero hay personas que tienen más necesidades que uno y se la dio a un señor en silla de ruedas. Él sueña con ser policía o soldado, pero que no le pegue al pueblo. Y con estos niños, mire, así hubiera un solo Jair en México, como el que le acabo de mostrar, sería una chingadera que Peña Nieto dijera que las cosas van bien en México. ¿Cuántos niños como este andarán por las calles y tenemos a un presidente que dice que las cosas van bien? ¿Cuántos niños tendremos en la calle como este y Peña Nieto con su séquito de cabrones? Yo nada más quiero mostrarle. ¿De dónde es la imagen, Richard? ¿En Oaxaca o dónde es? Antes de saludar a mis compañeros, que seguramente se han de ver quedados cimbrados como yo, Enrique Peña Nieto anda así, con todo este séquito de elementos del Estado Mayor Presidencial. Algo que no trae Andrés Manuel López Obrado, pero tenemos dos extremos.